¡Ajá! ¡Y ahora! ¡A mover la cintura! ¡La caderita! ¡Y recién el tango! ¡Solaya! ¡Solay y Llamantari! ¡Con el álpa de Luis Villuga! ¡Fuerta, guata, guata! ¡Así, así, 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 así! ¡Como me gusta y me vacila toda la noche! ¡Solaya! ¿Qué será de mí? ¿Cuándo te marchas, mi amor? ¿Qué será de mí? ¿Cuándo te alejaste a ti? Sé que te hice llorar, sé que te hice sufrir Sé que te hice llorar, sé que te hice sufrir Perdón, yo te pido a ti por el daño que causé Perdón, yo te pido, amor, por el daño que causé ¿Acaso no te has puesto a pensar qué será de mi vida Cuando tú te vayas, recapacita, por favor? ¡Pero lo metiste sin error, chiquita! Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Seguimos bailando, seguimos gozando ¿Qué será de mí cuando te marches, mi amor? ¿Qué será de mí cuando te alejes de aquí? Sé que te hice llorar, sé que te hice sufrir Perdón yo te pido a ti, por el daño que causé Perdón yo te pido amor, por el daño que causé Dame otra oportunidad, no volverá a suceder Porque si tú ya no estás, yo no podría vivir Dame otra oportunidad, no volverá a suceder Porque si tú ya no estás, yo no podría vivir Y así recorremos todo el Perú, con el arpa de Edwin Villugas ¡Vamos ahora! ¡Se vuelve a la vez cara! ¡Provisar! ¡Vamos a ver si! ¡Chimilacorazón! ¡Jorge Quispe! ¡Yelida Ureta! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡No vamos a Lucanas! ¡Vamos a ver si! ¡Vamos a ver si! ¡Vamos! ¡A ver si orejita! ¡Mueve, Mami, mueve! ¡Canderita! ¡Cinturita! ¡Vacílate, vacílate! ¡Incomparables!